¿Qué hay? Mi nombre es Sonic512 y en esta ocasión les vengo a hablar de Encnucles, ¿qué es Encnucles? Encnucles, es una frase que se origina en el título de 1994 Sonic & Knucles de Sega Genesis En los últimos años se ha utilizado como una broma entre la comunidad de juegos A menudo burlándose de crossovers especiales o ediciones de juegos Similar a Feature in Dante from the Devil May 3 Series Sonic & Knucles es una entrega de 1994 de la serie de Sonic The Egeo Con Sonic The Egeo y Knucles The Echidna El juego fue anunciado por su Locom Technology, que permitía que el cartucho físico del juego pudiera estar conectado Con otros juegos de Sega Genesis, especialmente Sonic The Egeo 2 y Sonic The Egeo 3 Con resultados diferentes La combinación del cartucho con Sonic The Egeo 3 formó un nuevo juego llamado Sonic The Egeo 3 Encnucles Que vinculó las historias de ambos juegos en una sola saga como los desarrolladores originalmente pensaban Además, combinando el cartucho con Sonic The Egeo 2 formó Knucles The Echidna y en Sonic The Egeo 2 Una modificación simple, en la que el jugador podría jugar a través de la historia de Sonic The Egeo 2 como Knucles El 21 de agosto de 2010, el reviewer de videojuegos Omekay Mejón Y publicó una review de broma para el juego de ficción Sonic The Egeo 3 CD Encnucles Encnucles Aunque el meme de Knucles no se había enganchado en este momento Su uso de un repetido Encnucles y bromas sobre el Locom Technology podría convertirlo en un precursor del meme El 23 de abril de 2012, el usuario narcisexual publicó un hilo en Lurkerfax pidiendo a otros usuarios que añadieran encnucles a los títulos de películas y videojuegos El 18 de mayo de 2014, un usuario anónimo de 4chan hizo un hilo en barra V barra Videogames pidiendo a otros usuarios que añadieran encnucles a otros nombres de videojuegos a través de la manipulación de imágenes El 10 de septiembre, Redditor Ugeoc presentó una serie de imágenes basadas en una cadena de respuestas al subredditor R barra Smash Bros, que incluía dos usos de Uncnucles Este post recibió más de 2.000 uvotes El 26 de septiembre, el youtuber Triple Q subió un video con una versión editada de Uncnown From B, el tema de Knucles de Sonic Adventure, con varias de las palabras reemplazadas por Knucles El 26 de octubre, Redditor Dugnogre publicó una versión editada de la portada de Super Smash Bros for Wii U bajo el tema Uncnucles El post recibió cerca de 3.000 uvotes El 12 de junio de 2015, la cuenta oficial de Twitter de Sonic DGO desafió a los aficionados a crear imágenes relacionadas con Uncnucles En las horas siguientes, varios ejemplos fueron enviados por los usuarios del sitio La plantilla estará en la descripción, para que hagan sus propias imágenes Bueno amigos espero que les haya gustado, no olviden suscribirse para más, redes sociales en descripción, sin más que decir Sonic 512 se despide Bye Adiós 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 Adiós